En este primer vídeo vamos a aprender a cómo crear una aplicación con Postgres en Heroku. Lo primero que debemos hacer es entrar en Heroku e introducir nuestros datos de cuenta, de modo que si no tenemos cuenta debemos registrarnos. Una vez que estemos dentro, pinchamos el icono de Java ya que es ahí donde queremos que se desarrolle nuestra aplicación. Como vemos, será necesario tener una cuenta de Heroku y tener instalada Maven 3 y Java 8. Para descargar Heroku, seleccionamos nuestro sistema operativo y le damos a descargar. Y para descargar Maven 3, simplemente pulsamos en el link de Apache Maven 3.5.2, que será el que tengamos que descomprimir posteriormente. Es importante que a la hora de descargar Heroku, nos aseguremos de que estén seleccionados los tres componentes, el Heroku, el Set Path y el JIT correspondiente. Una vez realizado esto, comenzará la instalación. Como he dicho anteriormente, debemos descomprimir el archivo de Apache Maven 3. Una vez que lo hayamos descomprimido, debemos de ir a nuestro equipo, botón derecho, propiedades, configuración avanzada del sistema y variables del entorno. Aquí, será necesario que creemos una serie de variables en el sistema para poder usar Maven correctamente. Antes de nada, debemos comprobar que Java Home apunta al directorio de nuestro JDK. Una vez hayamos verificado esto, introducimos la primera variable, cuyo nombre es m2 barra baja home, todo y en mayúsculas. Y en el valor de la variable, simplemente ponemos el directorio donde hayamos descomprimido nuestro Maven. Le damos a OK y ahora vamos a crear nuestra segunda variable con el nombre de Maven barra baja home. Y una vez le demos al OK, ya estarían nuestras dos variables creadas. Lo siguiente que debemos hacer es ir al pad y darle a editar, ya que aquí será necesario que creemos dos nuevos directorios, que son el bin de Heroku y el bin de Apache. Una vez los hayamos introducido, le damos a OK. Ahora es momento de abrir la máquina de comandos. Introduciendo el comando mvn-n, podemos verificar que está bien instalada, ya que nos aparecerá en pantalla datos como la versión de Java, la versión de Apache, la localización, etc. El siguiente comando que debemos introducir es el cd-java-getting-starter, que sirve para hacer uso del JIT que nos proporciona Heroku, de modo que tengamos todos los archivos que se necesitan para crear la aplicación. Deberíamos introducir también nuestros credenciales para poder seguir adelante. El siguiente comando que debemos introducir será el HerokuCreate, para que nos cree la aplicación correspondiente. Cuando la aplicación esté ya creada, introducimos el JIT Push Heroku Master para hacer el push de la aplicación. Bien, ahora vamos a abrir nuestra aplicación. Para ello, introducimos el comando HerokuOpen en nuestra máquina de comandos. Y vemos que automáticamente nos dirigirá a la página de Heroku. Si refrescamos esta página, podemos observar que aparece el nombre de la aplicación creada anteriormente. En nuestro caso, Secret Taiga. Ahora, pinchamos en el nombre de la aplicación y posteriormente en HerokuPostgres. Y vemos que la aplicación ya está lista para usar. Por último, es importante ir a Settings, clicar en View Credentials, para que nos aparezcan los datos que nos harán falta cuando queramos enlazar nuestra aplicación con Eclipse. No sé. Estos datos son el host, el nombre de usuario, la contraseña, la dirección URL, etc. Y ya para finalizar el vídeo, el último comando que debemos introducir será el MVN Clean Install. Con este comando, introducimos las dependencias de nuestra aplicación, que harán que sea posible la ejecución de nuestra aplicación localmente. ¡Gracias! 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 En пару días, pues jiera SOBRICHER